Pide Franklin Flores, el surto, mete pelota arrasante, atención con esta, se equivoca, le queda Roca dentro del área, el depillo, Jason, adentro, goooool Se mete al campo contrario, diagonal hacia adentro, suelto, pero que solo está Roca, puerta, Roca, Salazar, la pelota queda viva dentro del área, Rosa vete, centro, aquí está, goooool Goooool Cancha, Jason, Mejía, toquecito y toquecito, Benavides, cierra el espacio, apertura de juego, viene el tercero, el centro, goooool Goooool La pelota al área, ahí va el centro Ahora sí, el centro, goooool Salas, en ofensiva, surto, envía el balón al área y el centro, goooool ¡Gol! ¡Gol!